El Centro de Comunicaciones ¿Entendido? El Centro de Comunicaciones El Centro de Comunicaciones Enemigos por arriba y abajo En el último piso ¡Largo de ahí! 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 ¡Aumentación! ¡Avanzando al segundo piso! ¡Largo de ahí! 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 ¿Se encuentran bien? Agente Cain… Le dije que se quedase arriba. Parecían necesitar ayuda. Además, han armado tanto jaleo, que habrán alertado a toda la maldita infantería de los inmortales. Hay que continuar. Eliminen sus comunicaciones antes de que se den cuenta de lo que está pasando. Síganme. Adelante. Bloqueado. Hay un desvío por un relé secundario. ¿Puede localizarlo? Un segundo. Listo. Ya puede encargar el inhibidor desde ahí. Nos vemos en la estación negra. Me parece bien. En marcha. Kane. ¿Cuál es el plan una vez lleguemos a la estación negra? Acabar con todo. Su IND los convierte en unidades de datos andantes. Volcamos en ustedes todos los datos. Luego eliminan todo. Si hay supervivientes, ¿no los evacuamos? Los hechos indican que la estación fue atacada por la principal fuerza militar de la zona y perdimos la comunicación. Dudo que haya supervivientes. Kane, nos acercamos al relé de comunicaciones y está muy protegido. ¿V Does he hacer un buen par de comunicaciones? ¡Cuidado, no lo es! ¡No, no lo es! ¡No, no, no se nos acercamos! ¡No, no lo es! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos a por el relé! ¡Que esos cabrones no se comuniquen entre ellos! Kane, estamos desactivando las comunicaciones. ¿Dónde está? Veo la estación negra. Y está llena de inmortales. Actualizaré su interfaz. Allá vamos. ¿Hemos terminado? Hemos terminado. La estructura es inestable. Y se podría romper por cualquier parte. ¡Cuidado, Hendrick! ¡Ese edificio se viene abajo! ¡Vigilen sus pasos! No querrán que aparezcan las palabras mal tiempo en sus epitacios. Este lugar se viene abajo. Cuesta creer que aún haya gente que viva aquí. ¡Vamos! X